El primer test de la Vibola del Padel tiene que ser con Aranza Vibola del Padel 2023 y vamos con este test rápido, no hay margen, no hay tiempo para pensar, Aranza esto va a ir así. Y comienzo, venga, ¿cambiarías alguna regla del Padel? Ay no, no sé, ay no sé. ¿Te gusta así? No sé, me agarraste ahora, me agarraste en bolas. ¿Alguna manía o amuleto para saltar a la pista? Yo, te manías, tengo miles. Tengo que entrar siempre por el mismo lado de la pista, tengo que sentarme siempre en el mismo sitio. Si alguna ropa interior me da suerte, tengo que lavarla y usarla el otro día, un montón. La pala siempre juego con la misma todo el torneo o intento, excepto que se me rompa, pero últimamente como no rompo, ya no rompo. Y ahora que me acuerde, si hay un color que no me da suerte no lo uso más en todo el año. ¿De equipación? Sí, no lo uso más. Eso es interesante, a Nox le tienes que tener la cabeza loca. Menos mal que me quieren, porque si no... ¿Qué es lo primero que haces al acabar un partido? Llamar a mi mamá, siempre. ¿Un lugar para perderse? Ella no me ha mirado, ¿verdad? Que me hubiera sido yo la chuleta porque no me acuerdo de todas las preguntas. Un lugar para perderse, para nada, donde mi ciudad, de donde nací, donde me encanta, para nada, 100%. ¿Nunca dejarías de comer? Milanesa con papa frita o asado. El asado tengo yo ganas de algún día juntarme con alguna argentina y ver que... Pero cuando quieras, falta que lo digas solo. Perfecto, pues lo tenemos en cuenta, ¿eh? Lo habéis escuchado. Pero a ver, estoy intentando memoria para que no me regañes. ¿Algo que nunca harías? ¡Uh! ¡Uh! Se me da la mente a la mierda, ¿eh? Bueno, cometer un delito. Vamos a dejarlo cometer un delito. Sí, sí. Ya está. ¿Última serie que has visto? Madre solo hay dos. La terminé ayer, de hecho. Vale, o sea que está además recientita. Reciente, calentita. Si tuvieras que jugar con alguien del cuadro masculino, ¿con quién sería? Con Vela. No te voy a preguntar por qué, porque con ese nombre sobra todo tipo de explicaciones. Con Vela. ¿Has tenido la suerte de poder jugar alguna vez con él? ¿Algo mixto? ¿Algo entrenamiento? Nada. Nada, pero me haría mucha ilusión, la verdad. Mira que me llevo muy bien con él y tal, pero creo que es el boss y lo va a seguir siendo toda la vida. Sí, yo creo que eso tampoco se lo va a quitar nada. Pase lo que pase, yo creo que lo va a seguir siendo. ¿Mejor recuerdo deportivo? Mejor recuerdo deportivo, la llamada que le hice a mi madre en las primeras semis con Carol, que fue acá en Barcelona, así que creo que es el mejor recuerdo que ahora mismo tengo. ¿Y un superpoder? Teletransportación. Y así nos vamos a Argentina a comer asado. Mira, mira. Bueno, Aranza no sabe quién va a ser la próxima que se enfrente a este test, pero quiero que ella lance una pregunta para que yo la añada a las que acabamos de hacer. Si tenés que irte a una isla desierta por un mes, ¿con qué jugadora te irías? Pues ahí queda eso. ¡Hala! Pues ahí queda eso. ¡Jajaja! Bien. 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 Bien.